Disculpame, pero será imposible Ocultar que me estoy muriendo por dentro Tengo tus besitos marcados en el cuello Y tu nombre marcado aquí en mi pecho A ver, pero será difícil Ignorarte cuando pases por mi lado Caso te olvidaste que yo no soy de malo Te dejaste plenamente enamorado Y tu, que te ganas con decir que me olvidaste Puesto lo que tengo que soy sobra de tus padres Pero puedes ocultar que tu me ames Y yo, yo no voy a renunciar a tu cariño